¿Qué piensas respecto a nuestra ropa de hoy? ¿Cómo hemos venido? Preciosos, divinos, divinos de la muerte Rompimos el molde de la iglesia, ¿no? Jesucristo, Cristo Padre, estamos activos Aquí tenemos a la partícipe number one de por qué puedo usar esto de estilismo y lo dejo todo permitido, ¿está verdad, Mirtita? Todo Tú rompes qué, me rompe Rompe la vida Rompe la vida Activo Me estoy mal acostumbrando, mi gente de no venir nunca para estar aquí afincado Yes, 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 yes Pero qué pasada como Enrique cuida los peninsulares, ¿eh? La gente buscando aparcamiento Yo que me iba Aquí tienes No te vayas, tal Quédate por aquí Pues muchas gracias, chaval ¿Eh, chaval? Joder, gracias Qué tallazo, tío Joder, el chaval Enrique, el chaval Mis peninsulares no se me enfaden Te voy a hacer la versión canaria Si te ven con un hueco Si te ven con un hueco que le estás dejando te dirían Yo, hermano Chiquito business Puntazo, ¿síte? Mira, si te ven en Puerto Rico te invito al tequila boom a happy agua o a más flurry en frente ¡Loco! Como está la luna, loco Increíble Duro, niño Mañana es festivo Vamos a hablar de un sábado con mi hermano porque Acabo de ver la inglandesa, ¿vale? Ya toco todas las zonas todas las partes Don't worry Aquí en las palmas tranquilito y saco de la cama a la gente, ¿sabe? Mira Vino con su Ferrari aquí el chiquillo Dile algo a mi gente, Javi Hola, señores Hola, señores ¿Dónde vamos ahí ahora, Javi? Como un sí solo, ¿no? Cosa más buena, ¿síte? Si tú me piensas Yo te pienso Si tú me sientes bien más Porque si no estoy yo Mi mente solamente piensa en eso En la última noche que hubo sexo Si tú me piensas Yo te pienso Si tú me sientes bien más